¡No te ves! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡No te ves! Todo club inició con un sueño. Con Carlos Canseco como el rayado número uno por ser ese primer Quijote que acabó declarándose en quiebra por el Monterrey. ¿Se viene Claudio Lustanó? Sin duda, Claudio Lustanó, creo yo que hasta hoy ha sido el mejor extranjero que ha venido a México. Paco Solís, Milton Carlos, Solís otra vez. Yo siento que es el mejor Monterrey de la historia. La misión de Monterrey recibió esta mano con el número uno, la señal del número uno. El Guama le dio un pelotazo hacia adelante y luego yo lo pebé con la cabeza. Se pasó a Gualdini y tocó a Bahía y se vio a Abuelo Cruz tocar por hacia abajo de la pelota por arriba del portero. Golazo. Monterrey es campeón del fútbol mexicano. Uno lo siente efectivamente un aplanador en el momento que te toman respeto. Por decirte, nos tocó jugar un partido amistoso con el Real Madrid de Hugo Sánchez que vino a Monterrey, campeón de España y todo. Y fue un partido que se le jugó de igual a igual, se ganó ese partido. Una nueva administración, una que le daría un giro total al equipo, para siempre. A partir de este miércoles ha quedado definido que la empresa cervecera del grupo FEMSA va a tomar el control administrativo y deportivo del club de fútbol Monterrey. ¡No pinta el árbitro, Monterrey es campeón! ¡Esta es la felicidad del pueblo regiomontano! Como Bahía y el Abuelo, así el Monterrey tiene su tercera corona. ¡Es el equipo campeón de México! Y estalla el júbilo en este tecnológico. Y el Monterrey, campeón de la apertura 2010. ¡Somos campeones otra vez! ¡La séptima y el estadio está! ¿Qué le explico? ¿Qué le narro? ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Felicidades a los tres campeones! Pero ¿cómo se llega de aquí a aquí? ¿Cómo un club que se limitaba a tener sueños, viaja 70 años para estrenar la casa de fútbol más moderna de todo América? Esta es su historia. ¿Vamos a la primera? Corte, por favor. ¿Ya grabaron todo eso? ¡Fantástico para la película! ¡Gracias! ¡Gracias!